Buen día, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les envío un abracito grande, grande, grande y los extraño un montón. El día de hoy vamos a aprender trabalenguas. Vamos a empezar con grado transición. Nuestro trabalenguas se llama Coco cocina coco. Y dice así. Coco cocina coco con cocadas de coco. Como coco cocina poco, poco coco comerán. Vamos a repetirlo más despacito. Coco cocina coco con cocadas de coco. Como coco cocina poco, poco coco comerán. Para grado kinder trabajaremos un trabalenguas que se llama Lima limón limonero. Y dice así. Lima limón limonero. ¡Ah, qué rica limonada! Que cayó de un aguacero de Lima limón limonero. Ahora vamos a repetirlo más despacito. Lima limón limonero. ¡Ah, qué rica limonada! Que cayó de un aguacero de Lima limón limonero. Para grado pre-kínder vamos a trabajar el trabalenguas que se llama el cocodrilo-drilo. Y dice así. El cocodrilo-drilo tiene un cepillo. ¡Qué limpio es el cocodrilo-drilo! Vamos a repetirlo más despacio. El cocodrilo-drilo tiene un cepillo. ¡Qué limpio es el cocodrilo-drilo! Ahora es tu turno. Envíame un video diciendo el trabalenguas correspondiente a cada curso. No olvides ensayar varias veces este trabalenguas. Recordemos. Grado transición. Coco cocina coco. Para kinder, Lima limón limonero. Y para pre-kínder, el cocodrilo-drilo. Adiós mis queridos estudiantes. Los extraño un montón. Un abracito y nos vemos en la próxima clase de lengua castellana. Adiós.